Fue la noche más larga, la del 25 de noviembre. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10 y 29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Fidel Castro Ruz Pensé que Fidel no murió. Fidel ese día confirmó su inmortalidad, porque Fidel está en todo. Fidel es Cuba, Fidel es la bandera. Fidel está en cada niño que va gratuitamente a la escuela todos los días. Fidel está en cada médico cubano que solidariamente va a esos países amigos a cuidar a los enfermos. Fidel está en el pueblo, Fidel está en las escuelas, está en los hospitales, Fidel está en el corazón de los cubanos. Y nunca, nunca se lo ha olvidado. Fue la primera vez en 21 años que tengo que vi a mi papá llorar, sin consuelo en la cama, porque de verdad que todo cubano pienso que se sintió triste. Este hombre, al momento, todo el mundo hablaba de él, como todo el mundo lo empezó a recordar ya, como todos los jóvenes escribían, Fidel soy yo. Al otro día por la mañana estaba en la calle y la gente no sabía ni cómo saludarse. Luego, desde que termina la noticia, voy, abrazo a mi madre y no pasaron cinco minutos, tuve que bajar a la calle y con una astiza, porque mi mamá es profesora, con una astiza que ella tenía, tuve que pintar vivo a Fidel en la calle. Y esa fue mi primera reacción. En ese momento, yo no lo creí, era como que, ¿qué pasa? No puede ser y yo llamo a mis padres y les pregunto si esto es verdad, y ellos me dieron que sí. La triste certeza lastimaba el corazón de los cubanos. El pueblo no se imaginaba a sí mismo sin Fidel. Me parece que me han quitado un pedacito de mí, porque Fidel era el alma de este país, de este pueblo. Y nada, esto solamente es un paso para ponernos más fuertes y luchar por esta revolución y entregarlo todo y seguir estudiando y esforzarnos, porque en nosotros está el relevo de él y de todos los que junto a él siguen luchando. Con toda la sencillez y la grandeza que se pudiera decir, es la razón por la que más me siento cuidoso de ser cubano, por la que más me siento dispuesto a seguir luchando por esta revolución y por este legado que él nos dejó, por seguir construyendo la patria que él quiso construir, por seguir construyendo la patria por la que él dio todo y por la que ahora nos toca a nosotros dejarlo todo y sin duda que lo daremos. Un hombre que soñó mucho y soñó de la mejor manera para todos nosotros y poder estudiar su obra es algo que me llena de esperanza y de fuerza para seguir adelante y para sacar adelante esto al costo que sea necesario. En cualquier parte, en cualquier esquina, no solo aquí en la universidad. Fidel es Cuba y también es el mundo. Fidel vive, vive con lo que nos dejó la mente y el corazón. Fidel vive siempre. Fidel es Cuba entera, Fidel es la bandera, Fidel es Cuba entera. Fidel, Fidel, que tiene Fidel, que los imperialistas no pueden con él. Fidel, Fidel. La Habana Valerosa, cuna de José Martín, la que combatió a la tiranía desde la difícil resistencia urbana, la que lo acogió joven e impetuoso en sus días de universidad. Lo recibió triunfante junto a sus guerreros y lo acompañó en cada batalla. Iniciaría su tributo al comandante en jefe al abrigo del maestro, del hombre que a la distancia de 100 años inculcó en una generación el sentimiento de que patria es humanidad. Ha marcado mi vida y estará conmigo para siempre. Los maestros cubanos tenemos mucho que agradecerle por todo lo que hizo, no solo por los niños, sino también porque los maestros también estuviéramos a la altura de la revolución que él estaba haciendo. Escenas de respeto y dolor por la muerte de Fidel se repetirían en ciudades y poblados de todo el país. Era la isla sacudida ante la muerte de su líder. Hay que verlo como el pensador, como la estratega, como ese hombre más influyente del siglo XX, dicho por todos. Fidel era eso, Fidel es Cuba. Es símbolo de todo lo bueno que puede existir para nuestra sociedad, de todo lo magnífico, de todo lo que sea alumbrar, esperanza. Cada vez que se piense en el futuro hay que pensar en Fidel. Cada vez que se piense en lo que se vaya a hacer hay que pensar en Fidel. Ahora, en estos momentos hay que remitirse a los libros, a los documentos, a las reflexiones, porque ahí está el basamento del futuro. Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martín. Siempre, junto a Martín, Fidel será visto y entendido como lo que ya uno se va dando cuenta en este momento que está sucediendo en el mundo, como una gran fuerza moral. Como una gran fuerza moral que tiene fe en el hombre, en las capacidades humanas, en la capacidad del ser humano de levantarse de sus falencias, de sus errores, de sus problemas, y cada vez tratar de ser una persona mejor y una sociedad mejor. Música Más que una despedida, respaldo. Más que un adiós, un descansa comandante. Estamos contigo, haremos por ti. Juré estar con él, porque le reconocí en él su capacidad para mandar, para organizarlo. Y durante nueve días de duelo, millones de cubanos juraron defender sus ideas, su experiencia desbordada en su visión soñada de revolución. Firmar este libro significa ser cada día mejores, con su ejemplo, con su memoria, y el compromiso de, no solo por nuestras generaciones, sino por las futuras y hacer todo lo que tengamos que hacer hoy, mañana y siempre. Música Él convocaba a valorar las circunstancias, a un análisis de la realidad, a pulsar las consecuencias de los hechos, que es, tener sentido del momento histórico. Y Fidel se dispuso a cambiar todo lo que debía ser cambiado, a partir de igualdad y libertad plenas. Música Muchas cosas tienen que cesar, y para ello, primero que nada, tienen que cesar entre nosotros la desunión, las guerras étnicas y los conflictos entre nuestros pueblos, llamados a luchar por su desarrollo, y el derecho a sobrevivir y ocupar un lugar digno en el mundo de mañana. Música Su muerte estremeció al mundo, y en los homenajes, el agradecimiento al hombre que demostró que era posible acercar a los humildes, su derecho al conocimiento y a la vida. Música La fortaleza de ese pueblo es similar a la fortaleza de Fidel y de los hombres que animaron la revolución. Yo siempre digo que todo se juega con todo, y creo que Fidel hacía juego con su...